No nos vamos hasta que cierren esto. ¡Acesinos! ¡Salí, brujo! ¡Acesinos, paniza! En la clínica Nuestra Señora de la Dulce Espera. ¡Salí! ¡Vamos! ¡Justicia! Hoy es sábado 11 de octubre. ¡Justicia! Me mataste a mi hija que pesaba dos kilos, que estaba llena de vida. Hay una puerta que ha sido reemplazada por una madera. Como que hay movimientos, hay gente... ¿Qué querés para decirme? ¡Más de las amenazas! ¿Dónde me vas a pegar el kilo? A ver... La gente... Contar a todos los padres que están adentro. Acá todos los niños que mataron, todas las criaturas que mataron, todos los que están tapando. Otras veces. La puerta trasera de la clínica que va para la casa de la señora Paniza, la madre. Donde sacan los residuos, ya sabemos todos, ¿eh? Todos sabemos. No tenemos miedo, tengan miedo ustedes, asesinos. Vemos que la clínica continúa trabajando normalmente. Cientos de bebés, cientos de criaturas. ¿Eh? ¡Dale acá a la Paniza, salí! ¡Dale acá! ¡Bruc! ¡Gabriel, Ana, brúc! Que te agarraste los pelos cuando trasladaban a mi hija acá. Y me dijiste que se iba a morir en el traslado. Vení, bajá, vení. Vení, a ver, dame una explicación. Que me decías que me saqué leche del pecho, que en dos días me la llevaba a mi casa. Ahí está mi hija, muerta por culpa tuya. ¡Asesinos! ¡La van a pagar, asesinos! ¡Lo juro por Ana Paula! ¡La van a pagar! ¡La van a pagar por todos nuestros hijos! Que todos los medios nos apoyan. No van a comprar a nadie. Nosotros no somos medios políticos. Nosotros no, ustedes sí. Que le sacan plata a la obra social y tienen a los chicos ahí para tenerlos enfermos en vez de curarlos. ¿Eh? ¡Bajá, Paniza! Te estamos esperando. Somos los padres que nos mataron a nuestros hijos. Vení, vamos. Somos pacíficos. Nosotros no rompemos nada. Ustedes nos mataron a nuestros hijos. ¿Eh? A ver, ¿dónde? Mi hija, por los hijos. Que me dijiste que no había que ir a su alma. Acá y explícame, asesina. Asesina, te voy a perseguir hasta donde sea. Porque mi hija tenía que estar en mi casa conmigo. ¿Entendés? Y me la mataste. Cuando examé la de acá, me dijeron que la saque porque me la estabas matando. ¿Vos? La doctora Palma. Paniza. Paniza. Doctor de procedencia peruano. ¿Nique? ¿Néstor? ¿Nique? Vas a ir preso. Todos van a ir preso. No vamos a parar. Llamen a burlando a quien quiera. Nosotros también tenemos nuestras cosas, pero vamos del lado de la ley. Nosotros no vamos del lado de romper cosas, como están diciendo, ¿eh? Y nosotros no queremos plata. Dejen de ofrecer plata en el pueblo de Avellaneda. Que rompieron los papeles de mi hija dos veces. ¿Cuántas veces más, paniza, vas a mandar a romper los papeles de Ana Paula? ¿Cuántas? Salí, decímelo. 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 Que vengan a desagradar. Que vengan a trabajar a la justicia. Que vengan todos. No tenemos miedo. El miedo lo van a tener ustedes. Y a partir de ahora no vamos a parar. No nos van a parar. Porque ustedes creen que no estamos haciendo nada. Tenemos muchas cosas hechas a través de la ley. no somos ustedes asesinos ¿por qué no le abrieron las puertas de TN para mostrar la clínica? porque tienen todos los desperfectos sabidos por haber porque no tienen corazón porque son unos asesinos donde me robaron a mi hija, me la mataron ¿eh? no los vamos a perdonar hasta que esto no se cierre y todo va tan frito no vamos a parar no vamos a parar acá nos mataron hijos ¿eh? hijos nos mataron y no vamos a parar no vamos a parar hasta que cierren este lugar que esto no es ninguna clínica esto es un matadero es un matadero no vamos a parar y no nos amenacen más porque más vamos a venir cuando más nos amenacen a ver salí a mi cara decirme tiro que me ibas a pegar salí a mi hija salí asesinos asesinos la van a pagar porque arriba está Dios y de la justicia de Dios no se salva nadie ni con toda la plata del muso van a poder comprar nada mi hija no vale dólares en seguro peso nada llamen a la policía cobardes eso es lo que son cobardes cobardes salí da la cara muchas asesinas también otras asesinas bruc bruc da la cara bruc palma que me desechufaste la parando de mi hija en una visita y creíste que no me iba a dar cuenta y ese mismo día la trasladé me dejaron seis horas acá en la puerta y no sabía si estaba viva o muerta y se amaron a la policía donde ustedes son los asesinos donde Gabriela Brupe dijiste que mi hija se moría en el traslado mi hija no se murió acá adentro se murió en un lugar digno porque ustedes son unos asesinos y todos los que están los que trabajan acá son cómplices y también van a pagar también van a pagar van a pagar también van a pagar no tenemos miedo compren todos los remontes de que acá estamos hay un cartel que dice que usted ve al policía a las 24 horas sabemos al título de que ¿qué? ¿qué tiene para decir? ¿hace eso? ¿el policía se reió? ¿qué tiene para decir? esa de ahí y la que está escondida allá atrás ¡da la cara, panisa! no, Juan, no, no se escondía si sos una doctora intachable como decías como me invitaste el cafecito gratis ¿eh? cafecito gratis me dijiste tranquilizate que este es mi negocio me dijiste y mi hija se estaba muriendo ¿eh? que creías que la vida de mi que era un café me voy a morir de un infarto pero no voy a parar hasta que este lugar se cierre no voy a parar no voy a parar pero por el lado de la justicia no por el lado de la delincuencia como ustedes saquen a esa virgen de ahí adentro ¡da vergüenza! la virgen debe tener vergüenza la imagen de estar ahí asesinos la virgen está en el cielo y en todo lado apoyándonos a nosotros la cinta ¡da la cara, panisa! ¡salí! ¡da la cara! ¡invítame a otro café! ¡a ver! ¡salí! ¡asesina! ¡Gabrina, la bruja! ¡asesina! ¡néstor, ni que asesino! ¡asesinos! ¡no me voy a cansar nunca! ¡y prepárense! porque seamos lo que seamos vamos a venir porque queremos justicia por nuestros hijos y que la gente se entere que mataron a más de 500 bebés que los sacaban en caja de cartón ¿qué tienen para decir ando los residuos? ¿eh? queremos todo lo de los residuos ¿eh? sabemos todo ¿eh? ¿qué tienen para decir ante esto? ¿sí? ¿qué tienen para decir? amedretan a todos a nosotros no a nosotros no mi hija hoy tenía que estar en mi casa conmigo y me la mataron y mataron 500 bebés y quién sabe cuántos más que no sabemos porque ustedes compran a nosotros no pero sabemos que en el polo ¿cuántos querés? ¿cuántos querés? para no hacer la denuncia eso te dicen en el polo ¿eh? eso dicen tanta plata tenés paniza te hiciste millonaria a través de la muerte de nuestros hijos maldita mi hija está en el cielo vos vas a ir al infierno Gabriela Bruce paniza mique todos al infierno no va a haber un cielo para ustedes no va a haber porque mi hija es un ángel pero ustedes son el diablo a ver acá estamos que bien que por a través de sueños amenazan acá estamos a ver bajen bajen y díganlo en la cara en la cara díganos asesinos 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 Justicia, 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 justicia. Justicia, justicia, justicia. Justicia, justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia.